hola chicos y chicas estamos aquí un día más con un nuevo gameplay de nuestra serie rodas tu moa bueno hoy os traigo un invitado especial se llama cero así que voy a dejar que se presenta el mismo hola chicos yo soy cero ya habéis conocido por antiguos vídeos del clan en el que ya había participado y bueno pues mi pregunta es que tenemos aquí que estamos viviendo hoy tenemos un nuevo capítulo del rodas tu moa así que aquí estoy yo con la cr lo cual no empiezo muy bien ya se pasa nada dos muertes al momento muy bien comienza la verdad es que no creo que esperas esa cártela no ni de coño pero ni de coño vamos sobre todo viendo cómo iba la partida de lo que estaba diciendo bueno por lo menos intenta hacer una buena partida por lo menos por vamos que empezaba que te maten tres veces matas solamente a 12 y que te vuelvan a matar ya ves y bueno que desgastas llevas y que las armas contamos a ver un poco sobre qué te parece la partida y tal armas además llevo la cr esta vez he decidido el de cantar me por un curso de asalto como podéis ver en el primer capítulo de los chicos que se acordáis llevaba la mp7 y bueno acr con silenciador y que más llevo que más como no especialista nos falte con asesino carroñero y ojos ciegos, ya os expliqué por qué llevaba estas rachas y con la acr creo que me cambié algo de de las ventajas, creo que llevaba en vez de tirador, yo luego cazador, no recuerdo mal y no sé si llevaré desenfunde rápido en vez de niñadura, creo que no, creo que llevo niñadura, es posible, sí, lo que llevaba rápido porque me parece que has tenido que matar a tres personas para sacar de la primera gacha, no, la primera es la segunda, ah no, pues si son dos, ah no, entonces no nos llevan, no nos llevo, llevo de desenfunde rápido, mira, me he sacado ahora todas las especialidades y es con ocho, ahí te van veniendo todos de frente y te lo vas cargando, hombre, tío, está ahí todo el respawn, ahí vamos, ahí te decía que entrará más que como siquiera esto así, vamos, igual a hinchar ahí a muerde, es que eres de mapa a un aléjico que es esta zona del mapa, ya tienes casi más de la mitad de la partida ganada, vamos, es que cuando coges el centro ya no tienes que hacer nada, mira, si lo tienes que mantenerte ahí y ya está, sí, mi compañero con el Jagger una oír por la espalda, míralo, es ese hincha, es que no lo maten encima, mira, una baja acá he hecho ya, aquí el respawn como podéis ver, cambia de un lado a otro, simplemente que los que te aparecen delante, si no te aparecen delante, te aparecen detrás, bueno, tengo la suerte de que por el medio, no suelen subir mucho, bueno, y también a veces sube uno o dos, pero normalmente la mentira se va por las puertas de esa de, justo por donde entraba ese, cuando estaba el respawn en esa zona y por atrás fue donde estaba el Jagger una vez antes, pues por ahí viene, pero por abajo es muy raro que vayan, porque normalmente si vas por las escaleras y subes muy rápido, los que están arriba en el centro te acaban matando, este, este, mira, este te lo juro, no sé por qué no me mata, pero te lo digo en serio, yo dije, madre, ya estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, y no sé por qué no me mata, demasiado suerte, joder, pero suerte, suerte, pero mira, los nervios, los nervios te podían, joder, macho, ahí te lo juro, no me he tomado en el mando ni nadie, ya, es que, bueno, y el Jagger, este que es invencible, que va, la acaban de meter ya el entero y no la han matado, ya, pues, tienes todas las ventajas constantes y todo, bueno, con las ventajas llevo ya, tendré que leer la primera vez que me metía a ti, que me he metido la presumoria esta, o que con el que quiera que sea, que no sé, que no sé si es una presumoria, una esta de, de las actividades, no, mira, se está muriendo, bueno, mira, como he podido ver ahora, mira, no se leen, respaldo suyo, uy, mira, este, se estaba saludando por encima, a ver, estaba mirando a ver si había gente, más o menos, ¿cuánto lleváis por aquí?, ¿cuántas?, poco, tendré que llevar ya casi entero, creo que me lo saco por ahora, pero no estoy muy seguro, llevaréis unos 20, 25 o algo, poco te queda, la verdad es que no, creo que, no te matan mucho a veces más, ¿verdad?, solo, una o dos más, pues la verdad es que no me acuerdo, no me se lo matan, no me he matado mucho aquí, solo al principio para asustar, ¿verdad?, joder, es que al principio, tío, eso ha sido gaótico, tío, mira, y aquí me lo empiezan a quitar, el tío es ahí, también ha cogido ese sitio, ha dicho, ah, o a mí ese, por ejemplo, ese sitio no me gusta una mierda, ahí se, me pongo ahí me julea, ya ves, la verdad es que, empezando, como has empezado, es, siempre te sorprendes a ti mismo cuando te sacas una MOA, dicen, joder, como me la he podido sacar cuando he salido al principio, y me han estado rebentando, pero de una forma que, que no podía ni moverme, mira, ahí está, ahí está, joder, es que es increíble, tío, mira donde están todos los compañeros mirando, que están todos mirando por la puerta esa, y, y resulta ahora, mira, mira todo lo que me había dado por ahí, hostia, pero nada, ¿cómo no?, siempre que te sacas una MOA, te acabas matando, hombre, eso es el karma, chaval, se llama karma, entonces, ¿qué pasa?, ya ha acabado la serie, ¿no?, parece que sí, nunca me lo esperaba, tampoco sacármelo tan rápido, yo que sé, iba a tardar 4 o 5 capítulos en sacármelo, bueno, bueno, me viene bien también que acabe, porque así puedo empezar la otra, como dije en el anterior capítulo del Resident Evil, así que, bueno, si se acaba, empezaré hoy mismo, estamos a día 16, lunes, con desgracia, no podía ser viernes, pero bueno, estamos a día 16, empezaré hoy a grabar, la del Resident Evil, a ver si consigo hacer las cosas bien, porque bueno, tuve un problema, es que, antes de empezar la JEL no pude, porque tuve problemas con la capturadora, que no conseguía ponerla bien, resulta que era por la, por la Xbox, que no tenía bien configuradas las cosas, pero bueno, bueno, pues, la verdad es que, bueno, ha estado bien la partida, tal eso, con un 48 o algo, un 4 creo, o un 5, no, ahora lo veremos, y todavía no termina, pero, aquí tampoco ya hay que mucho que hacer, faltan 40 segundos para que acabe, vamos ganando 57, no, 58 ahora por 42, así que, a ver qué cojones pasa, bueno, acá está, nuestro amigo, Chloe, con la Sky, tocando los cojones, mira, está ahí, sí, está el cargando de grabar el sonido, sí, eh, bueno, salvo ese, ahí, bueno, no pasa nada, hombre, nada, no pasa nada, ha sido un pequeño lapsus del directo, nada más, bueno, mira, ese hacienda ahí, mira, con la palos oportunidad, no sé cómo, mierda, no me mata la, la metelleta esta, tío, te lo juro, ahí, yo saltando, diciendo que no me mate, por Dios, bueno, la última basada, de gracia mía, no sé por qué no consigo llegar a coger la chapita, que no tenían las victorias de 65, ahí cojo ese, como ven, mato a ese, y no lo coge la chapa, porque se acaba el tiempo justo, ves, ahí, ahí se queda, ni suena, ni nada, pero bueno, mira, un 42, 8, pues ha estado bien, muchas gracias por haberme dejado participar en el, en el capítulo, y bueno, pues, ya veremos quién nos depara el futuro con esto, pues, pues, pues sepas que voy a subir tu reto, eh, como dijiste. Mi reto, ah, sí, claro. Ya hablaremos de ese reto para... Sí, sí, ¿verdad? Para que no tengas que hacer todo algún día, ya verás. Claro que sí, estoy contento. Ya, más te vale. Sí, sí, tranquilo. Bueno, pues, eso es todo, chavales y chavalas, que también nos ven. A ver si. Dani, ¿no saludas a tu fan? A mi fan, caracol, todos los días la saludo. Bueno, pues, así me gusta que salude. Bueno, pues, esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo de verdad, pues, haced un like, favoritos. Y bueno, pues, yo me despido. Hasta pronto, chicos. Hasta luego, gente. ¿En qué momento le damos tú, Antonio? Cuando diga a él cero. O sea, o sea ¿Me?